Es fundamental Serú Girán está en el recuerdo en la parte de este concierto porque hay de todos, para todos los gustos en este David Lebon en vivo en el Coliseo que compartimos este concierto hay más charlas por supuesto otro tramo de aquellas noches mágicas y retomamos la charla con David Lebon Yo me fui y volví yo no tengo más miedo vi el amanecer y lo negro de nuestro pensar no quiero celos negros ni cosas que te hagan mal la pasión, un amor y que algo nuevo confusión, ilusión ya caíste de su amor no hay miedo arriba por eso está en tu corazón no hay miedo arriba soltarse fruto del dolor y en el sol mi cuerpo siempre ya se veas y al partir me acuerdo de los viejos tiempos de buscar ser ya me fui y volví yo del y tengo yo con Y en el corazón, que hay que ser atrás de la luz Y en el corazón, que hay que ser atrás de la luz Y en el corazón, que hay que ser atrás de la luz Y en el corazón, que hay que ser atrás de la luz Y en el corazón Y en el corazón, que hay que ser atrás de la luz Buenas noches, el lobo comenzará Y en el corazón, que hay que ser atrás de la luz Y en el corazón, que hay que ser atrás de la luz Y en el corazón, que hay que ser atrás de la luz El bosque escuchará, aullidos de tempestad Y en el corazón, que hay que ser atrás de la luz Muy lindo que estamos compartiendo en esta emisión Y en el corazón, que hay que ser atrás de la luz Y en el corazón, que hay que ser atrás de la luz Y empezaba a hacer ritmos y cuestiones Y me llamaban a mi vieja por teléfono y me decían No, este chico no estudia Lo que pasa es que lo único que me interesaba era tocar Y entonces empecé tocando primero la batería Después me completaba cuando lo bajo Después quería tocar Empecé a sacar los solos de Harrison Ponía el disco en 16 Cuando existían los famosos tocadiscos en 16 Todo eso Y sacaba nota por nota, claro Y bueno, gracias a eso Era la ansiedad de tocar La ansiedad de tocar Y aparte era toda esa cosa que realmente Yo no digo que en cualquier momento puede llegar a pasar eso Pero cuando yo Cuando era más joven Estaban los Beatles O sea, había Estaban los Rolling Stones, estaban los Beatles Después salió el Zeppelin Era como uno atrás del otro Era como constantemente salían Y hasta lo último que para mí fue Polis Que me dejó con la boca abierta Porque no podía creer Synchronicity es un disco que todavía lo sigo escuchando Y realmente me parece increíble ¿Qué escuchás hoy por hoy de lo nuevo? Vos sabés que en realidad Lo último que escuché nuevo Que escucho bastante ahora Es el último de Clapton El último de B.B. King Y si no escucho por ejemplo Salty Dog de Proko Harum Escucho Sí, es una locura Que ya Salty Dog el tema Ya me vuelve locura Lo recomiendo que lo compren Y después por ejemplo Bueno, Polis Y lo Play Blanco Y los Beatles Lo escucho constantemente Cuando puedo Ahora No escucho mucha música Para no tender mucho Lo acostumbré En casa normalmente No me vas a ver nunca Con la guitarra O no ¿Mirando el jardín? No, no Bueno, un poquito así La cama, el jardín Pero trato de no O sea, cuando me agarra Me siento por el piano Últimamente estoy tratando De utilizar un poco el piano Que es el último instrumento Al cual estoy dando ahora Y casi todas las composiciones nuevas Que tengo Desde que estoy en Mendoza Y tengo 43 temas nuevos Que me gustan O sea que ahora Estoy desesperado Por el disco nuevo Porque lo que en realidad La gente quiere O sea, todo esto Fue un proyecto muy, muy, muy bueno Estoy muy agradecido Me encanta la tapa Que la hizo la señora Adrián Canedo Me encanta la tapa Me encanta todo el trabajo Que cada uno le puso a este disco Yo prácticamente No participé de nada Dejé que lo hagan todos ellos Y realmente Me di cuenta Hoy se lo dije a Gustavo Bauri esto Me di cuenta que yo en realidad Me tengo que dedicar a cantar Y tocar la guitarra No meterme En cosas que O sea, a veces te podés meter un poco Pero me sorprendió Cuando lo vi Vi las tapitas Todo como venía en el sobre La calidad que le han dado Era como que me la estaban dando a mí Entonces yo me sentí muy, muy contento Por eso Pero estoy esperando Grabar los discos nuevos Que hay mucho Y realmente se... Va, yo no sé Me da vergüenza decir Se van a sorprender Pero yo creo que se van a sorprender Porque hay cosas nuevas Muy, muy bonitas Que he sacado Estando allá en ese lugar Pudés sacar otras cosas Y otro tipo de letras Y otra visión Yo duro Voy a poner una cosa Sí, cambiaste además El enfoque con el piano También te da armónicamente Una cosa totalmente distinta Vamos a seguir compartiendo Presentación En el Coliseo Y después volvemos para el cierre Junto a David León Y por supuesto Los vices Que se vienen los vices Con un tema de Cerubi Y con un tema de Polifer Vamos Seguimos con más David León en el Coliseo Y con un tema de Cerubi 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 Y siempre fue roja, roja, y siempre hice entrega, de chobolón a bolsón. Y todo está muy oscuro, gana de fuerte, no quiero ir más, no quiero ir más. Y ya que me fue el poder. ¡Qué enfermedad que ganó el tiempo de lo santo! ¡Qué fallez que sigue todo santo! ¡Nada de eso, doctor! ¡Qué enfermedad que me es todo animado! No juego más, estás así que grabando de diferente manera. ¡Gracias por ver el video!